Buenos días con todos, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, preocupado por la difusión de los resultados tanto preliminares como finales de las investigaciones que se desarrollan a nivel nacional. En esta mañana tenemos el grado de tener a dos ponentes, dos arqueólogas muy reconocidas a nivel nacional e internacional. Nos referimos a Tamara Bray, docente del Weinstein, y también a Catherine Lara, que es investigadora asociada al IFEA. Ellas nos van a hablar sobre su trabajo en San Miguel de Porotos, una localidad ubicada en el Cantón de Azogues de la provincia del Cañar, donde han llevado a cabo sus investigaciones desde el año 2019, obviamente con una temporada detenida por esto de la pandemia, que han llevado a cabo recorridos pedestres, contactándose con la comunidad, estableciendo algunos vínculos con quienes también siguen trabajando, y en el 2022 han podido ya llevar a cabo sus excavaciones. Y hoy nos van a presentar estos resultados preliminares para conocer todas estas colonias mitma que se han asentado en el austroecuatoriano. Es así que damos la bienvenida a ellas y que nos permitan conocer cuáles han sido los resultados de sus investigaciones. Bueno, muchas gracias. Es muy grato para mí poder estar aquí con ustedes para compartir los resultados preliminares de esta investigación. Lamentablemente, Tamara tuvo una cita que no la pudo cancelar, entonces ella no nos va a poder acompañar hoy día, pero yo voy a hacer la presentación de este proyecto, que lo estamos trabajando las dos por igual. Sí, como les decía, antes de adentrarnos ya en el tema de la presentación, queríamos comenzar por agradecimientos y en especial a la arqueóloga Victoria Domínguez y a todo el equipo del INPC de Quito, que siempre nos ha apoyado de manera muy entusiasta en todo el proceso de implemento de la investigación, permisos de salida de muestras y demás. Y desde luego también a los colegas de Cuenca, a la directora del INPC, allá pues de Cristina Carrasco, también a Raúl Marca y Lenin Uriarte, quienes también nos han ayudado muchísimo. Desde luego, asimismo, a las autoridades del GAD de San Miguel de Porotos, que como se comentó, pues hemos estado trabajando de la mano con ellos de manera muy, muy activa, como lo van a ver también en la presentación. En las dos administraciones, porque como saben, hubo elecciones este año, entonces ya son nuevas autoridades, pero todos nos han ayudado muchísimo. Y bueno, asimismo, varias personas en San Miguel, el señor Fernando Quintuña, que es como el historiador local de San Miguel, que tiene muchos conocimientos y nos ha apoyado. Y obviamente los trabajadores de San Miguel, que han sido muy, digamos, proactivos en el desarrollo del proyecto. Asimismo, Amanda Ford y Gabriela Lloyd, dos estudiantes de Estados Unidos que nos han colaborado bastante. Y las familias en general de San Miguel, que, bueno, tienen sus predios allá, y volveré sobre este tema, a veces esto de ingresar a los predios de las personas, como sabrán, es un poco delicado, pero nos han apoyado bastante con el tema. Entonces, básicamente, para que tengan una idea de lo que voy a presentar, primero les voy a explicar un poco los objetivos y los antecedentes de la investigación, por qué nos interesó San Miguel, por qué decidimos trabajar ahí. Luego presentaré los métodos que hemos empleado para el proyecto y los resultados preliminares que hemos obtenido en cuanto a la identificación de los sitios y también la cerámica del lugar, que como van a ver, es el punto central del trabajo. Finalmente, daré algunas interpretaciones también preliminares sobre estos elementos que hemos recuperado en campo. Bueno, como ustedes saben, los incas fueron los arquitectos del más grande imperio jamás creado en las Américas. En el auge de su poder, a mediados del siglo XIX de nuestra era, controlaban un territorio que se excedía sobre más de 4.000 kilómetros a lo largo de la cordillera de los Andes, desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile. El fumilante ascenso al poder inca en menos de un siglo fue posible gracias a un conjunto muy particular de herramientas de políticas que son también bastante inauditas en el continente americano. De lo que se sabe, justamente, estas herramientas son, sí, efectivamente, bastante originales, digamos, en comparación con otros sitios y a la vez son herramientas que, a pesar de que se ha publicado tanto y que se ha investigado tanto sobre los incas, no se conocen a cabalidad y en especial en zonas más periféricas del imperio, como justamente el caso del Ecuador. Los incas crearon efectivamente un estado imperial, como ustedes saben, el Tahuantinsuyo, que operó sin sistema de escritura convencional ni centros urbanos tradicionales, como se puede ver, por ejemplo, en Mesoamérica, o fuerzas integradas correspondientes a algún tipo de economía de mercado. Estudios recientes de varios artefactos imperiales, como el quipu, el camino real, la vajilla festiva, los objetos en miniatura, sistemas de almacenaje estatal, etcétera, están proporcionando justamente nuevas perspectivas sobre el imperialismo inca que, como les decía, aún ameritan ser desarrolladas. Nuestro proyecto en San Miguel de Protos se enfoca en otro elemento del aparato estatal inca poco estudiado. Me refiero al reasentamiento a gran escala de poblaciones conocidas como mitmacuna. Este programa estatal inca tuvo un alcance masivo y excepcional en los anales de los estados e imperios antiguos. Asimismo, la evidencia etno-histórica indica que comunidades enteras, a menudo compuestas por centenares de familias, fueron desterradas y obligadas a desplazarse, a veces sobre distancias muy largas, para asentarse en territorios extranjeros. Deportaciones de este tipo eran a menudo una forma de castigo y también una manera de cumplir con las necesidades estatales. De acuerdo con los cronistas, se sabe asimismo que los de mitmac cumplían con muchas funciones, incluyendo la guarnición de fronteras, la colonización de nuevas tierras, la producción de excedentes agrícolas, la manufactura de bienes estatales, en fin, un sinfín de elementos que efectivamente muestran que era una práctica muy común cuando llegan los españoles al menos a estas tierras, lo señalan de forma recurrente. Los de mitmacuna fueron relocalizados y reasentados a lo largo del imperio, creando lo que John Rowe en su momento llamó un verdadero crisol étnico. Si bien los mitmacuna y su papel dentro del sistema imperial inca han sido motivo de muchas discusiones académicas, rara vez han sido enfocados como meta principal de una investigación arqueológica. Hace casi 80 años, Rowe anotaba justamente que, cito, aún no conocemos plenamente la escala ni el impacto del programa de colonización inca. Esta afirmación sigue particularmente vigente, más aún en el Ecuador, en donde hasta la fecha no hay realmente alguna investigación arqueológica que se haya enfocado de lleno y como meta principal en torno a este tema de los reasentamientos étnicos. Este fue justamente pues el objetivo de nuestro proyecto con Tamara, que buscaba entender más particularmente los impactos sociales generados por los enclaves de mitmacuna, tanto en las comunidades desplazadas como en las poblaciones locales, o sea, las que recibían a gente que venía de otras partes y también el grado de control ejercido por los incas sobre las actividades de sus mitmacuna. Eran ellos independientes, tenían que obedecer ellos algún control, son temas que todavía no se conoce tan tan bien. Para ello decidimos enfocarnos en el austroecuatoriano, originalmente territorio como ustedes saben de los cañaris. Este territorio fue conquistado, según se sabe, por Topa Inca Yupanqui a mediados del siglo XV. Topa Inca y luego su hijo y sucesor, que nació en Tomebamba, según se dice, convirtieron a esta región en su base de operaciones, transformándolas en un nuevo Cusco. O sea, que esta zona de Pumapungo fue realmente la capital norte del imperio y tuvo un papel bastante importante. Y justamente dada la importancia de esta zona, pues también aquí se reasentaron bastantes mitmacuna, según lo que nos comentan las fuentes etnohistóricas, y también un ambicioso programa de construcción arquitectónica, como saben, en el austro del Ecuador hay algunos sitios no famosos de arquitectura inca. Sobre el tema de, perdón, aquí muestro una diapositiva de Pumapungo, en donde se puede ver justamente la arquitectura inca, lo mejor conocen ustedes de Pumapungo. Justamente, volviendo a este tema de los mitmacuna, se conoce que la zona de San Miguel de Porotos, que como se mencionó, está efectivamente en la provincia del Cañar, en el cantón Azogues, habría recibido a una colonia de mitmacuna. Esto lo sabemos gracias a un documento de Fray Gaspar de Gallegos, que escribe en 1582. Él en su texto menciona, en esta zona de San Miguel de Porotos, la existencia de un pueblo de oyeros, así lo llama él, que habría sido un centro de producción cerámica de tiempos muy antiguos. Esa es la expresión que utiliza este autor. Él indica también que los antiguos contemporáneos del siglo XVI no eran nativos del lugar, sino que habían sido traspuestos, es la palabra que utiliza, luego de la conquista inca. Es decir, que corresponde a esta lógica, supuestamente, de los mitmacuna. Y, al menos en el Ecuador, es muy poco común encontrar este tipo de dato etno-histórico sobre la presencia de oyeros mitmacuna. Entonces, esta zona realmente se destaca por este fenómeno en relación justamente a la investigación que queríamos llevar a cabo con Tamara. Por otra parte, se conocía ya porque, como imaginarán, no es la primera vez que alguien va a San Miguel de Porotos de arqueólogos. Esta zona ha sido recorrida por varios colegas ya desde, bueno, algunas décadas. Y justamente los colegas que han estado ahí mencionaban así en sus informes, así, digamos, rápidamente, que se podía ver en esta zona de San Miguel de Porotos material inca, en especial en una zona bastante conocida que se llama Jatumpamba, donde también había oyeras que hacían cerámica. Y Tamara, ella también había pasado por ahí en los años de 80 y había notado una cantidad bastante densa de cerámica inca en ese lugar. Entonces, estos diversos elementos, digamos, de contextos. Perdón, aquí está el documento que les mencionaba de gallegos, en donde explica, pues, que hay esta presencia de mitmacuna. Bueno, nosotros lo interpretamos como mitmacuna en la zona de San Miguel. Sí, como les comentaba acá también, vemos una alfarera actual en esa zona que sigue trabajando con la técnica tradicional de la huactana, que eso lo voy a explicar un poco más tarde. Entonces, como les decía, estos elementos nos motivaron a Tamara y a mí a, digamos, escoger la zona de San Miguel para desarrollar este proyecto sobre los mitmacuna y tratar de entender mejor cómo se articulaban. Bueno, primero, comprobar su presencia, porque el dato etnohistórico es una cosa, pero como ustedes saben, a veces en las fuentes se equivocan o se confunden, entonces hay que un poco comprobar arqueológicamente la información. Y luego, a partir de la cerámica, tratar de entender un poco cómo fue la cohabitación, digamos, entre estos posibles mitmacuna y la gente que vivía ahí, o sea, los cañaris que vivían en el sitio. Entonces, por esa razón y también la presencia de alfareras actuales que siguen trabajando ahí, decidimos escoger esta zona de San Miguel para implementar nuestro proyecto. Con el objetivo de identificar la posible presencia de mitmacuna en San Miguel y entender también mejor su papel en el contexto de la dominación inca local, realizamos una breve exploración superficial de la zona en junio del 2019, desde luego con el visto bueno del INPC y también en colaboración con las autoridades locales. A partir de las indicaciones de los habitantes de la zona también y de un reconocimiento pedestre no sistemático que hicimos en esa ocasión, ubicamos varios lugares que evidenciaron fragmentos con decoración inca y otros con apariencia más local. Entonces, esto nos hablaba de una posible coexistencia, digamos, de algo inca con posiblemente poblaciones de cañaris. Después de la pandemia, en el 2022, pudimos volver a San Miguel para investigar más en detalle los lugares ubicados en el 2019. Es así como en seis áreas llevamos a cabo reconocimientos sistemáticos por pruebas de pala implementadas en transectos con el propósito también de identificar concentraciones de artefactos, potenciales perfiles estratigráficos y posiblemente rasgos en profundidad, además de delimitar estas concentraciones de material con mayor precisión. Cada prueba de pala fue cavada hasta alcanzar la matriz estéril, georreferenciada y también caracterizada en términos estratigráficos. En total se realizaron en esa temporada 281 pruebas de pala, de las cuales 80% proporcionaron material arqueológico. O sea, es una zona donde realmente hay bastante material de forma bastante densa. En dos de las áreas prospectadas, cuyas pruebas de pala revelaron la mayor cantidad de cerámica, abrimos en total cuatro unidades de un metro por un metro con el propósito de recuperar muestras más amplias de material, entender mejor la función de los sitios y de ser posible fecharlos. Entre las áreas exploradas que vemos en el mapa, les propongo enfocarnos en aquella de Olleros 4, que está identificada con el punto negro aquí, y también el sitio de Capichún, que está indicado en verde. Aquí, en este lugar, Olleros 4, que es el más importante en realidad de la zona, realizamos tres unidades a partir de las pruebas de pala, entre las cuales los sondeos 2 y 4 presentaron contextos interesantes. La unidad 2, en particular, reveló la presencia de un nivel conformado por trozos gruesos, perdón, de lo que parece ser barro quemado, asociado a un amplio lente de carbón y pedazos grandes de cerámica inca, posiblemente una base de aríbalo. La presencia de elementos modernos en varios puntos de la estratigrafía de este sondeo nos hace dudar también sobre la integridad de los contextos de esta unidad. No obstante, se recuperó una muestra de carbón para fechado dentro de la base de una vasija en un espacio de la unidad que parecía ser más importante. La datación obtenida, como pueden ver en la pantalla, indicó un fechado comprendido entre más o menos 1.300 y 1.400 de nuestra era. O sea, efectivamente correspondería a este periodo, digamos, de transición entre Cañari y Inca. En la unidad 4, más o menos a la misma profundidad que el contexto que acabo de presentar, se encontró una vasija grande, semi-completa, colocada sobre su asiento. En su interior se identificó un tipo de artilla como aceitosa, mezclada con trozos de un material mineral de color rojo, posiblemente un pigmento, amarillo y también posibles tipos de sustancias o pigmentos colorantes. Esa es la interpretación que les dimos. El fechado que sacamos para este contexto dio una fecha ubicada entre 1.400 y 1.500. Entonces, seguimos más o menos en las mismas épocas. Volvimos a hacer una temporada de campo en el 2023. Esto que les acabo de presentar es información que viene del 2022. Pero hoy día les voy a hablar más de lo que vimos en 2022, porque estamos recién analizando lo que hemos encontrado en el 2023. Fuimos a trabajar ahí en junio. Entonces, todavía no les podemos contar mucho más sobre esto, pero esperamos que en otras oportunidades podamos presentarles ya resultados un poquito más, digamos, de pulidos, un poco más consolidados. Entonces, un poco para hablarles del método. Obviamente, como habrán entendido, la cerámica es nuestro punto de interés, porque estamos hablando aquí de posibles de micmacuna o hieros. Entonces, estamos usando un método un poco particular para analizar la cerámica que hemos encontrado en San Miguel. Como ustedes saben, por lo general los análisis de cerámica arqueológica consisten en registrar diseños y formas que suelen ser buenos indicadores para identificar grupos culturales. Por ejemplo, cañari, inca, digamos, lo básico, por así decirlo. En nuestro caso, la mayoría de cerámica que recuperamos acá, en especial en este sitio, o hieros cuatro que les comenté, tiene sin duda diseños y formas incas, pero tampoco son idénticos a la cerámica inca que se puede encontrar en el Cusco, por ejemplo. Es decir, que se podría tratar también de una cerámica fabricada por alfareros no incas que buscan imitar o reproducir diseños de incas. Puede ser alfareros menos hábiles que estaban entrenándose quizás, o también alfareros hábiles que estuvieron bajo el control de los incas y que lograron hacer imitaciones perfectas. Entonces, ahí tenemos un problema, porque solo viendo las formas y los diseños es difícil saber si es que fueron incas quienes produjeron esta cerámica, o no incas, pues especialmente cañaris o mitmacuna de otros lados, que hicieron cerámica con dibujos incas, por así decirlo. Entonces, teníamos aquí un pequeño problema para poder identificar este tema, pero hay un método que posiblemente nos puede ayudar en ese sentido, y es este método que yo utilizo bastante para trabajar, basado en todo el proceso de producción de una vasija, es decir, la cadena operativa. En el caso de la cadena operativa de la cerámica, la cadena de producción cuenta con seis acciones, que son las que pueden ver en la pantalla. Primero vamos a tener todo lo que es la obtención, la preparación de la materia prima, o sea, las arcillas. Y luego vamos a tener, digamos, trozos de arcilla a los que hay que dar forma, cuando ya se prepara la pasta. Aquí interviene el segundo paso, que es la manufactura. La manufactura tiene a su vez dos momentos, digamos, el primero, o manufactura primaria, esbozo, que es en donde se va a hacer como el borrador, por así decirlo, del recipiente, y el segundo momento en donde ya se le va a dar su forma final, que es la manufactura secundaria o conformal. De ahí, para, digamos, eliminar todas las imperfecciones que quedan después de esto, viene todo lo que tiene que ver con los acabados, el tercer paso. Cuarto paso, el tratamiento de superficie, en donde se van a poner engobes, se van a aplicar bruñidos, etc. Luego tenemos las técnicas decorativas, en número cinco, y número seis, la quema. Que, digamos, este es un orden, digamos, indicativo, puede que a veces, según las culturas, se cambie el orden, pero básicamente, estas etapas, más o menos siempre van a estar presentes, no importa el lugar del mundo o la época, porque es la única manera, digamos, de poder transformar arcilla en un material duro, resistente, ¿no es cierto?, de vasijas que las podremos usar después. Ahora bien, las de numerosas observaciones tecnográficas, respaldadas también por datos arqueológicos, que se han hecho en varias partes del mundo por los estudiosos de la tecnología cerámica, han evidenciado que los alfareros tienden a unirse en grupos sociales, que algunos llaman comunidades de práctica. Los miembros de estos grupos están unidos entre sí por lazos de diferentes tipos, pueden ser, por ejemplo, que compartan todos la misma religión, el mismo idioma, o pertenezcan a la misma etnia, o también a la misma categoría de género. Y resulta que los alfareros unidos de esta forma en estos grupos tienden también a compartir las mismas cadenas operativas, es decir, que básicamente todos fabrican las vasijas siguiendo los mismos pasos y las mismas técnicas de producción que les presenté en la diapositiva de la cadena operativa. Usan las mismas combinaciones técnicas, digamos, para hacer una vasija. Esto de la combinación es importante, porque efectivamente hay técnicas que existen en varias partes del mundo, el enrollado, por ejemplo, es una técnica muy común, que se la encuentra en todas partes, en todas épocas. Pero la manera de usar esta técnica con un tipo de arcilla especial, herramientas determinadas, gestos específicos, diseños particulares, y en complemento con cada técnica de las otras etapas de la cadena operativa, hace que cada manera de, digamos, combinar estas posibilidades sea realmente propia de cada grupo social, de cada grupo cultural. Eso es lo que se ha logrado, digamos, demostrar a través de evidencia etnográfica y arqueológica. Detectar cadenas operativas en materiales arqueológicos es posible, dado que los gestos correspondientes a cada operación técnica dejan huellas macroscópicas y microscópicas específicas que son visibles justamente en los fragmentos o las vasijas. Como resultado, la identificación de estas huellas y sus diferentes combinaciones en material arqueológico permite rastrear cadenas operativas, es decir, tradiciones técnicas y grupos sociales potencialmente. Las huellas correspondientes a cada técnica son conocidas gracias a referentes experimentales y etnográficos, es decir, que habemos personas que hemos hecho experimentos, que hemos trabajado con alfareros, viendo qué técnica usan, analizando después del material producido, ubicando las huellas para poder decir, a esta técnica le corresponde la combinación de tal huella macroscópica con tal huella microscópica. Y luego cuando vemos material arqueológico y vemos estas mismas huellas, podemos decir, aquí tenemos estas huellas, entonces podemos, digamos, deducir cuál fue la técnica que se usó originalmente, por así decirlo. Contamos asimismo con un referente etnográfico de la alfarería del Austro, basado en los trabajos que hice justamente con mi tesis, entonces ya más o menos conocemos, digamos, las principales técnicas cañaris, por así decirlo, y las huellas que también corresponden a estas técnicas. Entonces, básicamente este era el método que nos propusimos utilizar para analizar la cerámica, porque viendo no sólo las formas y los diseños, sino todo el proceso de fabricación de la cerámica, podemos distinguir, digamos, si una vasija fue hecha por un inca, porque conocemos la operativa inca, o por un cañariz, porque conocemos también cuáles son las técnicas usadas por los cañariz. O por último, por alfareros de otros grupos, porque si hablan de mitmacuna, podrían ser otras combinaciones de técnicas. Entonces, básicamente este es el método que optamos por usar para analizar esta cerámica que estamos encontrando en San Miguel. La muestra que hemos obtenido en el 2022 cuenta con un total, uy, hay una, ah, no, sí está bien, cuenta con un total de aproximadamente 8 mil fragmentos de cerámicos. De momento estamos, como les decía, en una etapa preliminar de la investigación, entonces todavía no podemos proponer una reconstitución de las cadenas operativas completas, pero hemos evidenciado ya tendencias que son las que quería presentarles el día de hoy. Estas tendencias también hablen perspectivas adicionales de cara a las preguntas que les había planteado sobre el proyecto. Es así como, de lo que hemos analizado de momento, tenemos dos posibles cadenas operativas en el material que hemos encontrado en San Miguel. Tenemos una en donde vemos que toda la pieza ha sido hecha por enrollado y luego golpeado, voy a explicar más adelante de qué se trata. Otra cadena operativa en donde tenemos modelado y golpeado de la pieza con enrollado del cuello o del borde, que la segunda, como ven, representa la mayor proporción, digamos, total de la muestra. A continuación, les propongo que veamos cada una de estas cadenas operativas y también que vean qué huellas permiten, digamos, inferir que estas fueron las técnicas utilizadas, las huellas macroscópicas y microscópicas. Valga mencionar que no se puede decir mucho todavía sobre la primera cadena operativa, perdón, sobre la primera parte de la cadena operativa, se acuerdan de todo lo que es la obtención y la preparación de la materia prima, porque esto se lo puede inferir especialmente a partir de datos petrográficos y recién ahora en diciembre, supuestamente nos van a entregar los resultados de la parte de la petrografía, entonces ahí podremos decir un poco más sobre cómo se preparó la arcilla y más que nada, de dónde venía la arcilla, si es local o si venía de otras partes, que eso también es bastante importante determinarlo. Entonces, comenzando pues con la primera cadena operativa, como les decía, vamos siguiendo los pasos de la fabricación de cada objeto, entonces acá en este caso vemos que las bases que se pudieron identificar en este grupo fueron elaboradas con la técnica del enrollado o acordelado, que como saben consiste en formar rodetes de arcilla que se va sobreponiendo uno sobre otro hasta alcanzar la forma deseada. Y bueno, vemos ahí las huellas que nos permiten inferir esta técnica, en la primera imagen ven estas como ondulaciones, que no es fácil fotografiarlas, pero cuando uno pasa el dedo encima de la superficie se sienten estas como olas en el material y en la foto 2 se ve un poco más. Acá aparentemente fue enrollado en espiral, entonces se ve estos pliegues que se van formando así de esta manera, nos indican el uso de esta técnica. Luego el cuerpo y el cuello fueron formados por enrollado, esta vez no en espiral como en el caso de la base, sino mediante aros de una sola pieza o formados por segmentos y luego sobrepuestos. Ahí les puse asimismo algunas huellas que nos permiten identificar, digamos, el uso de esta técnica. Luego tenemos la presencia del conjunto de huellas propias de la técnica del golpeado, que sugiere el uso de esta técnica para la manufactura secundaria del cuerpo, es decir, posteriormente a la colocación de los rollos. La técnica del golpeado, como sabrán, consiste en golpear, como su nombre lo indica, simultáneamente las paredes de una vasija por dentro y por fuera para poder dar la forma final del recipiente. En la fotografía que les enseñé de la alfarera se veía como con estas herramientas que se llaman guactana, que tienen dos, una afuera y otra por dentro, herramientas que son como con discos que tienen como unos mangos, son de cerámica. La señora va golpeando así de un lado y de otro y así va dando la forma final a la vasija. Entonces, estas depresiones que pueden ver, lo indico acá con el dedo, en la primera foto, son típicas de esta técnica porque esas herramientas que van golpeando van dejando esas depresiones en la pasta que se pueden ver. De ahí, algo que es muy típico de esa técnica a nivel microscópico, o sea que no lo van a ver a simple vista, sino con la dinolight o la lupa binocular, acá no se ve tanto, son estos pequeños huecos que sí ven, que están indicados aquí en las flechas, que se llaman microarrancamientos, a lo que se va golpeando, se van desprendiendo pedazos de las inclusiones, de mineral que están presentes en la pasta y eso genera estos pequeños huecos. Y cuando uno ve los fragmentos en perfil, va a notar que todo lo que es de los vacíos, que están naturalmente presentes en la pasta, van a ser aplastados justamente por lo que se va golpeando, se va haciendo una percusión y esto da al perfil un aspecto como hojaldrado, así como que sí, como que fuera una mil hojas, si ven como está todo así alargado, todo puesto así, en cambio cuando uno ve, por ejemplo, un perfil de una cerámica que es hecha con rollos, o sea, se van a presentar más bien de forma sinuosa todo lo que es inclusiones y vacíos. Entonces es una manera, digamos, de poder identificar estas técnicas. Luego tenemos todo lo que es las técnicas de alisado, que acá en esta parte de la muestra, estas huellas de alisado son bastante únicas, que de momento solo se puede ver esta configuración de huellas que ven en la pantalla para el alisado que es hecho con guactanas, porque así mismo hemos experimentado técnicas de alisado con guactanas, con otros tipos de objetos y las estrías que deja este tipo de alisado, o sea, realmente no hay en dónde perderse, son muy típicas del alisado hecho con guactanas, entonces eso fue bastante interesante encontrar este rastro. De ahí, bueno, tenemos todo lo que es el tratamiento de superficie, entonces, bueno, hemos evidenciado varios tipos de engobe, de varios colores en esta parte de ahí, en gobe rojo, en gobe crema y blanco, que cubre la pieza parcialmente. La mayoría de fragmentos de esta muestra también presentan huellas de bruñido, es decir, que se restregó una herramienta dura en la pasta cuando todavía estaba en estado coreáceo, es decir, entre húmedo y seco, y esto produce, saben, estas bandas mates que se pueden ver cuando uno pone el fragmento a luz rasa. Las técnicas decorativas ahora registradas corresponden a pinturas de color negro, blanco o rojo. Respecto a la quema, fue bastante interesante también ver aquí que en la casi totalidad de este conjunto, los colores de los márgenes de los fragmentos son claros y homogéneos, lo cual indica que los recipientes fueron dejados en la estructura de quema hasta el final de la fase de oxidación. Las manchas de quema son asimismo escasas, lo cual indica que había cierto control de la temperatura en la quema de estas vasijas. Continuando con las formas representadas en esta cerámica, como se ve en la siguiente tabla, la categoría de vasijas de este grupo corresponde en mayoría a vasijas de tipo aríbalo, no de una forma muy típicamente inca. Los tamaños de estos aríbalos son de medianos a grandes, principalmente formas pequeñas, prácticamente no se encontró. Además de las tinajas de cuello alto, las otras formas de vasijas recuperadas incluyen también platos poco profundos, ollas con base de pedestal y unos cuantos ejemplos también de jarras con cuello antropomorfo, jarras con cuello corto y cuencos profundos. Aproximadamente el 16% de la muestra fueron identificados como estilísticamente incas en este conjunto arqueológico que excavamos en el 2022. Esa identificación se basó en la forma, el tratamiento de superficie y desde luego también en la decoración, el uso de engobe y también el tratamiento del borde. Este conjunto incluye vasijas tanto sencillas, es decir, vasijas que no tienen decoración, como también policromadas. Entonces de arriba ven ejemplares típicos, me parece de Rowe, y abajo fotos de fragmentos que hemos encontrado en San Miguel de Porotos. Entonces vemos que los elementos son bastante diagnósticos incas, no hay en dónde perderse en relación a esto. Las vasijas decoradas desde luego presentan también los elementos decorativos típicamente incas que caracterizan a la cerámica imperial. Además del repertorio más común de elementos de diseño, también notamos algunos motivos poco usuales en el conjunto inca de nuestra área de estudio. Por ejemplo, el ejemplo de acá, esta forma que es un plato, cuando ustedes ven la vajilla inca imperial, por así decirlo, aparecen estos triángulos, pero son en general bastante pequeños. Bueno, acá no pusimos la escala, pero estos de acá son enormes, o sea, jamás en la vida una cerámica inca imperial va a tener triángulos tan grandes. Entonces aquí tenemos una huella de que hubo un intento, digamos, de reproducir una idea de algo que existía en la cerámica inca, pero adaptándola a una forma, de una manera local, digamos, con estos triángulos, digamos, sobredimensionados que nunca los vamos a ver en el Cusco, por ejemplo. En particular, entre los motivos poco usuales, notamos un número notable de tiestos que tenían un patrón de ajedrez. También se registró una serie de tiestos que empleaban pequeños puntos blancos como elemento decorativo, que no es muy común encontrar esto en la cerámica inca, pero que sí lo encontramos bastante en la cerámica cachaloma, que es justamente la cerámica, digamos, de la tradición cañari, que lógicamente la encontramos en la zona. Entonces esto de pronto nos habla de que efectivamente hubo ahí una combinación entre algo local y la idea de reproducir patrones de incas. Pasando ahora a la segunda cadena operativa de nuestra muestra, por lo que se ha visto de momento, la base y el cuerpo podrían haber sido modelados, es decir, fabricados a partir de una sola bola de arcilla ahuecada con el puño y estirada con las manos para formarlas de las paredes. Entonces estas depresiones que ven en la primera imagen son típicas de esta técnica. También la disposición, digamos, alargada de los vacíos y las inclusiones y luego aparentemente estas piezas fueron golpeadas y nuevamente encontramos las mismas huellas que les había indicado al comienzo, estas como depresiones características dejadas por las herramientas de percusión y estos como micro huecos que se pueden ver con la lupa binocular que son muy típicos de esta técnica del golpeado. En cambio, los cuellos y los bordes de esta parte de la muestra sí fueron hechos con la técnica de rollos. Entonces aquí tenemos nuevamente las mismas huellas que hemos visto para el grupo anterior para esta técnica específica. Al igual que en la cadena operativa anterior el alisado de estos elementos fue hecho también con una herramienta mojada, dura posiblemente golpeadores de cerámica porque nuevamente encontramos estas huellas típicas como les decía del alisado con guactana y vemos de hecho que las estrías son muy similares a las que encontrábamos en el grupo anterior y bueno, no puse aquí imágenes de alisado hechos con otras herramientas pero se ve la diferencia, es bastante interesante ver que es algo muy característico acá. La decoración principal de esta parte de la muestra corresponde en bandas de engove rojo que se disponen así como ven en la imagen de manera paralela, en el labio realmente del recipiente tanto en la parte interna como en la parte externa. La mayoría de los perfiles de los fragmentos de este grupo presentan colores principalmente gris u oscuro, esto nos indica que los recipientes fueron retirados de las estructuras de quema antes de que se termine la fase de oxidación, recordarán, es exactamente lo contrario del caso anterior, tenemos aquí bastantes manchas de quema, entonces en este grupo vemos que las técnicas de quema como que no se controlaban tan bien como en el caso de la cerámica que habíamos visto en la anterior cadena operativa. Las formas que tenemos aquí son mucho más simples y son mucho más numerosas también, tenemos principalmente ollas y escudillas cuyos diámetros de boca y de apertura son bastante variables. Estos datos como les decía que les acabo de presentar son preliminares, justamente ahora vamos a analizar una nueva muestra para poder consolidar los elementos que acabamos de presentar, pero desde ya tenemos algunas ideas que salen de aquí que nos dan algunas pautas en relación a las preguntas que nos plantean. Bueno, como vimos, hemos identificado dos posibles cadenas operativas en el material recuperado en San Miguel el año pasado. la primera evidencia el uso de golpeadores para la manufactura y también el alisado como les decía estas estrellas muy características. Estos elementos obviamente son típicamente cañaris, sin embargo vemos que las formas y los diseños de esta cerámica también corresponden a formas y diseños totalmente incas. Entonces, bueno, esto ya nos deja bastante que pensar. Luego tenemos la otra cadena operativa registrada que presenta realmente rasgos propiamente cañaris tanto a nivel de la manufactura como a nivel decorativo. Entonces, ahí no hay duda posible. Se obtuvo también un fechado para esta segunda cadena operativa que pertenecen al siglo XV como pueden ver acá en la diapositiva. Volviendo entonces a la primera cadena operativa que es la que más llama la atención, esta presenta una particularidad, efectivamente el uso generalizado de rollos para fabricar la pieza es diferente a lo que se puede haber visto para la tecnología digamos cañari pre-inca en donde los rollos solo se usaban por ejemplo para tacalchapa y cachaloma en la parte superior del cuerpo y eventualmente en los bordes. O sea, de lo que he visto de material tacalchapa y cachaloma usar rollos para hacer bases eso es algo totalmente no se ha visto de momento esto es bastante interesante. En cambio se conoce que el uso de la técnica de rollos para hacer bases es típicamente inca o sea, los que han trabajado manufactura cerámica inca en Cusco dicen si efectivamente para las bases se utilizan rollos. Por otra parte se acuerdan estos micro huecos que les decía que son propios de la técnica del golpeado están mucho más presentes en la segunda cadena operativa que en la primera entonces parece que hubo un golpeado más intenso por así decirlo en la cadena operativa 2 la que se asocia más a material cañar y que en la cadena operativa 1 que como les comentaba es de más bien cerámica bueno al menos con decoración inca entonces de esto estos elementos proponemos dos ideas o es posible inferir dos ideas primero la primera sería que quienes elaboraron la cerámica de la cadena operativa 1 eran alfareros o alfareras cañaris que adaptaron su técnica a través de un mayor uso del enrollado para producir formas novedosas para ellos se propone que esta adaptación se aplica especialmente para las formas más difíciles de fabricar por moldeado y golpeado concretamente el caso del aríbalo porque como ustedes saben el aríbalo tiene una base puntiaguda entonces ese tipo de forma con modelado y golpeado que es lo típicamente cañari no se puede hacer o sea los alfareros tuvieron que pensar una manera o una adaptación de su técnica para lograr hacer esta forma puntiaguda entonces la hipótesis sería que decidieron o les indicaron los incas o ellos mismos vieron que la única manera de poder lograr hacer esta forma puntiaguda era usando la técnica del rollo que es lo que vemos aquí eso sería digamos una idea que tenemos en este caso si esta cerámica hubiera sido fabricado por posibles de mitmacuna estos no corresponderían a un grupo cultural extraño sino a cañaris originarios posiblemente de otras partes del territorio cañari de hecho porque uno muchas veces imagina que los mitmacuna venían de muy muy lejos pero tenemos casos en el ecuador documentados por Jaime Hidrobo y por Tamara Abrey en donde los grupos eran desplazados dentro de los mismos territorios también en Perú se reporta eso es decir que si realmente esta cerámica uno fue producida por mitmacuna habrían sido mitmacuna cañaris los que habrían trabajado aquí quien es la segunda idea bueno si esta sería nuestra principal idea pero obviamente todavía no hemos terminado de prospectar toda la zona puede ser que esta tengamos acá mitmacuna cañaris que venían de otros lados pero puede ser también que cuando uno busca más en San Miguel aparezca otra cerámica producida por otra técnica de alfareros que vienen efectivamente de otra parte por eso necesitamos digamos ampliar la exploración para poder ubicar otros espacios de cerámica con decoración y poder entender bien si a la final solo movieron a alfareros cañaris dentro de su territorio a esta zona de San Miguel o si también trajeron alfareros de otras partes entonces eso es lo que tenemos que seguir viendo teníamos otra idea para esta cerámica pero que nos parece menos plausible sería que estos los alfareros que hicieron esta cerámica uno venían de otras partes pero adaptaron su producción cerámica o digamos adaptaron el uso de las guactanas para producir cerámica pero esto es muy difícil porque se sabe por estudios digamos de tecnología cerámica que bueno la parte es súper importante en este aspecto de producción de cerámica y para alguien que ya aprendió a su manera usar una técnica es muy complicado adulto y ya teniendo una práctica de manera forzada usar otra técnica sobre todo la de la guactana que es muy particular y cuando uno habla con los alfareros o sea necesitan años para poder dominar esta técnica así que esta posibilidad es poco probable a su vez cada una de estas ideas conlleva diferentes consecuencias en el primer caso digamos de que son mi vacuna cañaris traídos de otra parte del territorio cañari que hicieron esta cerámica nos podríamos preguntar cómo ellos aprendieron hicieron esas formas cerámicas incas de pronto si algún inca vino y les enseñó cómo hacer o lo más posible es que buenos días les hayan indicado ya arriba los hechos o formas hechas diciéndoles a ver reproduzcan estas formas y esto explica por qué la iconografía como les decía no es exactamente igual a la cerámica inca que uno encuentra en Cusco sino que se ven deformaciones digamos que indican que si efectivamente eran ceramistas locales que hicieron estas formas por otra parte para hablar un poco ahora de la segunda cadena operativa la cerámica dos como les indicaba la frecuencia de las manchas de quema y la cocción no oxidante es bastante visible y mucho mayor que en la cerámica uno las cocciones como ustedes saben implementadas en las vasijas son un factor determinante porque influyen en la dureza de las vasijas una vasija mal quemada es una vasija que va a ser menos resistente entonces este elemento tiene su importancia y como vimos en la cerámica en la cerámica uno no había para nada este problema las cerámicas son bien quemadas son bien resistentes entonces es una diferencia que vemos aquí entre las dos en definitiva esto nos indica que se buscó una mejor calidad digamos en la cerámica uno porque recordarán que la cerámica dos también la propuesta es que fue hecha por cañaris pero por algún motivo cuando fabricaban formas incas se esmeraban en hacer una quema digamos perfecta y cuando hacían sus formas propias como que ya no importaba tanto este factor y ya no se ponían no ponían tanta atención digamos a las técnicas de quema entonces es bastante interesante ver esa diferencia a nivel de producción por otra parte en la mayoría de los sitios prospectados encontramos principalmente cerámica posiblemente cañari es decir de nuestra cerámica dos que les presenté hace poco junto con fragmentos con decoración inca el área de olleros cuatro se acuerdan el puntito negro que les indicaba aquí en la en la diapositiva se diferencia bastante porque aquí se encontró una diversidad y una cantidad de cerámica inca realmente abrumadora y en comparación poca cerámica cañari asociada el número mínimo de aríbalos y otras vasijas del estilo inca imperial que se recuperaron aquí es realmente asombroso como decía dado que la extensión del lugar no es tan tan amplia tampoco estamos hablando de unos de dos mil metros cuadrados generalmente estos fenómenos de concentración y de diversidad de materiales son asociados a sitios que eran lugares de encuentro por otra parte se encontraron también pigmentos de color rojo y amarillo como recordarán el fragmento de una posible huactana así como tiestos que fueron posiblemente reutilizados como alisadores la unidad dos también como les había comentado presentó evidencia de piso quemado entonces aquí surgió la pregunta o sea qué función tenía realmente este sitio o sea un lugar de encuentro cuando tomamos la diversidad de material tal vez algún taller porque esto de ver pigmentos piso quemado elementos de posibles herramientas también pensamos en la posibilidad de que sea un lugar de almacenamiento de digamos del sector como que tenemos todavía esa pregunta sobre este lugar por otra parte como les mencioné también hay partes del contexto que han sido un poco disturbados removidos entonces tenemos que digamos explorar un poco más esa zona en especial a nivel estratigráfico para entender mejor qué función tenía el sitio y cómo se articulaba con la ocupación cañari anterior porque se ve que antes de la aparición de estos niveles con decoración inca hay cerámica cañari es decir que ya estaba ocupada antes posiblemente con alguna función que todavía no nos queda muy clara y luego de eso viene esta digamos esta explosión de cerámica con decoración inca en vínculo como les decía con un posible taller o con un posible lugar de encuentros o de almacenamiento todavía esto no nos queda muy claro entonces son elementos que todavía tenemos que seguir investigándolos para entender mejor cómo se articulaban estos diferentes elementos quería terminar con algunas explicándoles un poco algunos elementos de socialización del proyecto que estamos haciendo bueno como es normal entiendo en este tipo de trabajos al comienzo había bastante digamos de recelo desconfianza por parte de los moradores que no nos dejaban entrar a sus predios para trabajar que bueno poco a poco con la ayuda de la junta parroquial y de algunos moradores que están realmente interesados en lo que estamos haciendo hemos podido superar un poco ese tema aunque todavía hay resistencia también el INPC nos ayuda un poco a informar a la gente a sensibilizarlos porque muchas veces como saben no están mucho al tanto del patrón se asustan cuando ven proyectos piensan que son estamos buscando tesoros o que les vamos a quitar sus tierras entonces hace falta un realmente trabajo fuerte de explicación de socialización para poder digamos informar a la gente que no se asusten entonces eso lo hemos estado haciendo hemos hecho charlas en el colegio en la junta parroquial inclusive fuimos a varias misas para después de la misa aprovechando que está ahí la gente reunida poder contar a las personas lo que estamos haciendo y como ustedes saben el cura tiene cierta influencia entonces cuando las personas ven que el cura piensa que es algo bueno entonces de pronto eso también les ayuda porque bueno lamentablemente ha habido efectivamente extranjeros que han estado ahí anteriormente y han robado piezas o sea tienen malas experiencias y por eso la gente está un poco desconfía bastante de ese tipo de proyectos y otra iniciativa que tienen ellos mismos ya el GAD anterior ya lo había propuesto es hacer un pequeño museo comunitario en San Miguel entonces ya tienen el espacio y justamente caímos medio del cielo por así decirlo porque les faltaba personas que conozcan que puedan digamos ayudarles a hacer el guión y bueno para poder valorar los objetos arqueológicos que ellos ya tienen ya saben los encuentros fortuitos que tienen la gente tiene en sus casas entonces la idea es poder digamos exponer un poquito eso dar una explicación y también unirlo a la parte digamos etnográfica porque como les comenté hay todavía alfareras que trabajan en esta zona de San Miguel entonces como yo tengo otro proyecto en donde estoy haciendo investigación etnográfica con las alfareras actuales la idea del pequeño museo es que se puedan juntar las dos cosas la arqueología y la parte actual con las alfareras esto también sería una manera de permitir que el material que estamos excavando regrese a San Miguel porque como ustedes saben por ley tenemos que dejarlo en el INPC de Cuenca y la gente allá en San Miguel no está muy contenta con eso porque dicen por qué si son cosas de nosotros por qué van a llevarse eso a Cuenca entonces justamente hablando con el INPC de Cuenca nos dijeron que sí que si hay un museo que tiene digamos condiciones básicas de almacenamiento es una alternativa para poder digamos llevar el material a San Miguel considerando también que allá en Cuenca cada vez más hay menos espacio en las reservas entonces para ellos también sería una manera de un poco tener el material en otras partes y solucionar de alguna forma o ayudar a solucionar este tema de la falta de espacio entonces vi aquí algunas fotos de las presentaciones que hemos hecho para informar a las personas de las autoridades la charla en el colegio también la idea es involucrar a los chicos del colegio para que puedan digamos participar a esto del museo ellos venían a vernos en la excavación para que les contábamos un poco que hacíamos y fue bastante productivo el intercambio y eso es lo que les tenía que decir muchas gracias por su atención de pronto tengan alguna pregunta consulta inquietud muchas gracias por la presentación una pregunta dentro de las evidencias arqueológicas a nivel macro y micro de lo que han encontrado todas son comparables con las técnicas que tienen o hay algunas diferencias o sea quizás a nivel macro se ve igual pero a nivel micro de lo que tenemos ahora es diferente de lo anterior o todas son exactamente o sea siguen el mismo patrón gracias efectivamente esto que les presenté son como tendencias efectivamente hay otros fragmentos en donde la configuración es menos clara pero por eso les decía en esos análisis es necesario digamos tener muestras amplias entonces la idea justamente de estas nuevas fases de análisis que estamos por comenzar es aclarar digamos esas dudas que hay todavía porque a veces en esto de las huellas hay huellas que se borran también entonces eso hace que no se lo vea todo pero ya viendo más material podemos digamos entender un poco mejor estas dudas estas dudas que tenemos porque obviamente si es que hay patrones diferentes llega un punto en que viendo más y más material o sea ya los patrones se identifican de forma bastante clara cuando hay una presencia recurrente de una técnica ya después de haber visto bastante material ya puedes decir si realmente sin dudas tenemos esta técnica que se usó y si es que hay elementos sobre los cuales tenemos dudas generalmente se presentan en cantidades bastante mínimas entonces aún si representa algo como que no fue algo así como que digamos de muy presente o realmente determinante a nivel estratigráfico en la muestra entonces obviamente se lo señala hemos señalado tal grupo de fragmentos en donde tenemos dudas o de pronto podría ser otra técnica pero si no es que están presentes de forma digamos representativa como que a nivel interpretativo no nos ayuda mucho en este caso si suponemos que realmente vinieron micmacuna durante una cantidad de tiempo asumimos significativa para que los cronistas lo hayan anotado indicando que desde hacía mucho tiempo estaban ahí ya puedes ver su presencia realmente se la va a ver de alguna forma u otra o sea va a ser un material correspondiente va a tener una representatividad cuantitativa fuerte ya cosas más pequeñas de pronto signifiquen menos digamos entonces no sean tan relevantes para la interpretación otra felicitaciones Buena Linda la presentación más que todo es una es un tema que no se ha tratado mucho en el Ecuador yo creo que ese tema está pendiente especialmente en el centro y el norte del país a pesar de los varios estudios históricos que se han realizado incluso etnográficos justamente ahí va mi pregunta no sé hasta qué punto nos puedes explicar algo qué es lo que está pasando con la cuestión etnográfica qué estás investigando sobre eso dijiste que algo estabas haciendo sí gracias Francisco por la pregunta de hecho en realidad bueno no lo desarrollé mucho pero la investigación etnográfica en la zona yo la comencé en el año 2014 cuando estaba haciendo mi tesis porque justamente yo quería entender porque nos decían mucho que los autores que la esta técnica de la guactana que existe actualmente ya era fabricada en épocas cañaris entonces yo quería digamos encontrar otras pruebas sobre eso porque en lo que yo veía no había realmente muchas pruebas era una una suposición y bueno inclusive yo hablé con por ejemplo Jaime Drobo que proponía eso y me dice sí es una hipótesis que estamos haciendo bueno pues porque se han encontrado guactanas arqueológicamente pero sin contextos entonces como que no había mucha información entonces yo cuando fui a ver mi tesis porque yo tenía material cañari posiblemente material cañari precolombino en el valle del Cuyes en donde hice la tesis entonces lo que yo hice fue ir a trabajar ahí en San Miguel de Porotos y otros lugares del Austro para poder documentar la técnica y también llevarme recipientes que fabricaban para ver las huellas que tendían y comparar con las huellas del material que yo había excavado en el Cuyes a ver si efectivamente eran las mismas y por ende si podíamos decir que esta cerámica supuestamente cañari del Cuyes había sido hecha por golpeado entonces así fue como yo fui a San Miguel para hacer este trabajo si también fui a la región de Cera en Loja fui a la por Cixi en Nabón estuve en varias partes de ahí haciendo este asunto y ahora regresé a esa zona como estamos trabajando con un colega de Perú de la Católica de Lima que se llama Gabriel Ramón que él también es experto en técnicas de etnografía cerámica pero del norte del Perú y con Gabriel conseguimos un proyecto que es un proyecto que lo auspicia el Museo Británico es una iniciativa para rescatar tradiciones técnicas que están en peligro de desaparecer porque cuando uno va a San Miguel lamentablemente se da cuenta que las que hacen las huellas son señoras ya mayores jóvenes realmente hay muy pocos entonces bueno hay ideas ahí para digamos de revitalizar la técnica pero si efectivamente si no se hace nada yo temo que en algunas décadas ya esto desaparezca entonces la idea de este proyecto es poder ir con una vamos con trabajamos con una fotógrafa profesional y un especialista en edición de videos entonces fuimos a grabar realmente toda la cadena operativa con varias señoras les hicimos entrevistas historias de vida y la idea es que se hagan como pequeños documentales de esto que van a ser subidos a una base de datos pública que tiene el museo británico o sea cualquiera puede acceder y justamente queremos reutilizar este material para este museo que les comentaba para que sí pues para que los turistas bueno ya se han movido se mueven súper bien allá en San Miguel ya han hecho todo un circuito turístico con señalización para que la gente que viene principalmente de Cuenca sepa llegar a los talleres de las alfareras entonces eso ya está bastante bien indicado entonces la idea sería complementar esto de pronto antes de que la gente vaya a los talleres o después vaya al museo para poder ver los videos las fotos de lo que hemos hecho poner objetos también para que ellos puedan tocar y todo y luego vayan a ver a las alfareras trabajando y así de una manera u otra se complementa digamos todo el aporte entonces este básicamente es el proyecto que he estado haciendo para sí es un poco como que no muy optimista porque es en la idea de que lamentablemente esto pueda desaparecer pero de ser el caso es súper importante que tengamos una buena memoria de estas técnicas de las herramientas de las historias de vida para que bueno ojalá no pase si algún día esto ya se pierde pues al menos ya sabremos cómo fue entonces esta es un poco la idea del proyecto y así mismo los colegas del INPC de Cuenca también nos han visitado para este trabajo que trabaja más con patrimonio cultural inmaterial entonces ellos están al tanto de este asunto y nos fuimos también a la provincia del Oro volvimos a hacer así mismo para hacer el mismo el mismo trabajo y en el Perú también hemos hecho este mismo trabajo más en el norte que es donde mi colega de Perú ha trabajado más eso ¿alguien más? mi pregunta va más enfocada hacia la tradición del uso de la huectana para la elaboración de los recipientes y quería saber si el uso de la huectana está generalizado en la elaboración de los recipientes a lo largo de todos los artesanos vigentes en la actualidad de la zona o si solo está enfocado hacia un grupo en específico de artesanos que dominan la técnica gracias no, si realmente se puede ver que es una técnica que es realmente generalizada en torno a digamos en el sector de San Miguel lo que sí es interesante es que algunos han tratado de aprender a manejar el torno pero hasta donde yo sepa solo dos porque el torno es una técnica súper difícil de manejar y como les decía también hay esta cuestión cognitiva de cuando la gente aprende a usar una técnica o sea realmente es muy difícil concebir de hacerla de usar otra técnica uno puede cambiar por ejemplo hacer formas diferentes hacer otros diseños eso se puede digamos cambiar muy fácilmente pero ya cuando uno interioriza esta manera de fabricar cerámica ya realmente es lo que uno sigue usando toda la vida es un poco como cuando uno es zurdo o se acostumbra más a usar la mano derecha ya son prácticas que uno como que realmente sí pues aprehende entonces sí realmente el uso de la guactana es generalizado pero lo que sí es interesante es que sí se notan hay una diferencia bueno había porque ya eso también cambió eso es lo bonito de hacer etnografía a lo largo de varios años uno se va dando cuenta de las cosas cuando yo llegué en el 2014 hay como tres caseríos ahí en San Miguel en donde hacen cerámica y los tres caseríos usaban maneras diferentes para quemar las vasijas hay unos que las quemaban en pampa abierta o al aire libre otros que usaban hornos o sea hornos entendiendo como una estructura en donde tienes abajo la parte donde pones el combustible una parrilla y encima de la parrilla la cerámica y otros que usaban una estructura que se llama estructura de combustión cerrada que es como un murito básicamente redondo con unos huecos para que pueda pasar el oxígeno y las señoras metían ahí las vasijas con el combustible y ahí quemaban entonces había estas diferencias y para mí esto posiblemente bueno hay que investigarlo podría tener algo que ver con esta idea de que vino gente de afuera porque si no utilizaran todas las mismas formas de quemar entonces hay esta diferencia bueno ya ahora la cosa cambió porque bueno iniciativas políticas digamos regionales y también la gente dieron a entender que esto de quemar al aire libre o en esta estructura de combustión cerrada es bastante costoso digamos a nivel de combustible porque hay que hay que echar un montón de troncos de árboles de hojas se estaba deforestando un poco la zona en cambio la quema en hornos es mucho más económica en ese sentido entonces fue un trabajo largo pero se logró convencer a las alfareras que seguían quemando al aire libre y con estas estructuras de combustión cerradas para que ahora quemen en hornos aparentemente lo lograron ya todo el mundo en San Miguel usa hornos ya les de bueno vino un señor de Cuenca a enseñarles fue todo un proyecto con el CIDAP con la Casa de la Cultura de Azogues de momento parece que funciona pero volviendo a tu pregunta sí efectivamente había esta esta pequeña diferencia también he notado algunas diferencias entre cada taller más en relación a los consumidores que tiene a los clientes digamos que tiene cada alfarero algunos tienen clientes que les hacen pedidos muy específicos de formas como medio antropomorfas o jarrones así con diseños un poco originales para restaurantes o cosas así ellos fabrican ese tipo de cosas hay otros que hacen formas más tradicionales para los mercados de Azogues o la Rotary en Cuenca que ellos siguen fabricando las ollas digamos comunes para cocinar entonces ese tipo de diferencias se pueden notar entre cada artesano pero la técnica de la guactana eso sí es compartida por absolutamente todo el mundo excepto estos dos como te digo que tratan de usar el torno pero es complicado y de cualquier manera es algo muy puntual en mayoría todos usan la guactana primero felicitarte quería manifestar mi agrado mi alegría también de escucharte creo que las prácticas de inclusión de comunidades indígenas es algo que todos los arqueólogos deben hacerlo más a diario más comúnmente muchas veces hay una exclusión un yato cultural entre lo que encontramos contextos arqueológicos con lo actual y en esta exclusión se marca también segregación entonces cuando veo este tipo de trabajo me emociona bastante mi pregunta va en el sentido de lo simbólico en la parte tecnográfica hay muchos tabús en cuanto al tema de los artesanos al parer yo también trabajo con algunos artesanos en la comunidad de la pila en Manaví y ahí me he dado cuenta también de que hay ciertas prácticas en cuanto a de dónde se saca la materia prima que solo se hacen en ciertos días en momentos de luna llena o en el caso de las mujeres quichuas amazónicas que existe un tabú sobre quién elabora los artefactos cerámicos que son exclusivamente mujeres pues quería saber qué tanto has visto de esto si solo te he escuchado solo hablar de artesanas y de mujeres si esto ha sido únicamente las mujeres hay cierta prohibición y más por esa parte simbólica gracias gracias muy buena pregunta bueno sobre la parte de las creencias y eso bueno obviamente en la parte de las preguntas que hacemos a los alfareros y las alfareras pero aparentemente ahí en San Miguel de Porotos o al menos de lo que recuerden hoy día no hay realmente ningún tabú o referente a la extracción del material o si hay días en que se lo puede hacer o la intervención de fases de la luna o cosas así ellos han escuchado sí que efectivamente en determinadas fases de la luna es mejor ir a buscar material o no hacer vasijas o no quemar pero realmente ellos no no creen mucho en eso lo único que sí he escuchado es un poco están pendientes de la luna porque aparentemente creo que cuando es la luna tierna es más factible que llueva entonces ahí saben que en esos días no van a poder quemar pero ya cuando se pasa esa fase ya es posible que queme probablemente eso es lo único que hay y lo otro gracias por mencionarlo porque nuevamente eso me da la idea de que puede haber la evidencia de varios tipos de grupos que estuvieron acá efectivamente sí todavía en San Miguel hay un alfarero hombre don Francisco Inga que es toda una estrella ahí en el lugar y cuando yo pregunté pues si es que es una excepción o si había antiguamente más gente o más hombres que hacían cerámica él me comentó que sí en este lugar donde quemaban con una estructura de piedra con huequitos los hombres eran los que hacían la cerámica y en los caseríos de al lado eran las mujeres entonces si en este lugar San Juan Bosco se llama los hombres sí hacían cerámica bueno ahora ya no solo queda él es el último pero efectivamente sí había una tradición masculina de hacer cerámica y entre las mujeres y en los demás caseríos me refiero ahora son principalmente mujeres las que hacen y por ese hecho creo no hay realmente tabú allá si es que un hombre hace cerámica las señoras no se van a chocar porque como ya saben que don Francisco lo hace y que los antepasados de don Francisco en San Juan Bosco lo hacían no les chocan mayormente que digamos y de hecho los hombres ayudan para todo lo que es de preparación de la pasta para la quema ellos también participan y desde luego para don Francisco Inga no es un shock tampoco que mujeres hagan ollas de hecho él enseñó a su hija a hacer ollas entonces no hay este tema que por ejemplo si lo hay en Loja en la parroquia cera ahí sí es rarito que hombres hagan cerámica algunos se han asado pero se considera que es algo algo diferente digamos entonces ahí sí vemos que hay una diferencia en ese nivel hostima quiero hacer una pregunta basada en mi desconocimiento sobre los estudios de la guactana sobre todo en la segunda función que mencionas del alisado quería preguntarte si es que esto como golpeador alisador de la guactana ya se ha planteado a nivel de Ecuador o en otras regiones de los Andes y de ser así que o si no y de no ser así ¿qué hace falta para sustentar esta multifunción? Gracias a ver en realidad en Suramérica de lo que se sabe la guactana es realmente muy típicamente cañari eso es algo que es bien propio digamos de la tradición cañari y justamente ese es el tema que voy a presentar en este congreso de la católica el miércoles se encuentran guactanas en el Perú y mi hipótesis es que eso no es así nomás sino son zonas de Perú en donde hay evidencia de Mitmacuna cañaris entonces eso nos indica posiblemente de que además en estas zonas de Perú no usan las dos guactanas como acá en la zona cañaris sino es una nomás por fuera tienen otra herramienta que es la paleta que esa sí es muy común en Perú pero la guactana de adentro digamos solo la encuentras en lugares muy específicos de Perú y coincidencia lugares en donde hubo Mitmacuna cañaris en otras partes de Perú o de otros lados de Colombia me puse a revisar un poco la bibliografía regional no se encuentra esta herramienta entonces esto es muy característico y justamente lo que es típico cañari es esta costumbre de no solo usar la guactana para dar la forma de la vasija para golpear sino también de usar la guactana para alisar y asimismo es un alisado muy particular porque es un alisado en donde las dos manos trabajan o sea quieres la guactana por aquí la otra por acá y vas frotando en Perú por ejemplo donde solo usan una guactana no pueden hacer eso porque afuera tienen su paleta que no funciona cuando quieres la alisar así esto realmente hasta donde sepamos ahora es realmente muy típico cañari y no se ha encontrado en otras partes de los Andes entonces sí pero obviamente tiene sentido tu pregunta es cierto que en los Andes de manera general todavía hay pocas investigaciones que ven toda la técnica de fabricación o que ven todo este proceso que les indiqué de hacer vasijas desde la obtención de la materia prima la manufactura el alisado los estudios se enfocan más en formas y diseños que es lo más común pero de pronto es de esperarse que haya más gente que se fije ahora en las técnicas y a lo mejor tengamos hallazgos diferentes que de pronto muestren que esta técnica de la guactana también había en otras partes yo que sé pero de momento de lo que sabemos realmente es muy típica de lo cañari muchas gracias a mí también me gustó mucho la presentación tengo dos preguntas la primera es sobre esta actividad del paleteado me gustaría preguntarte si has visto alguna relación entre instrumentos de uso para el paleteado por ejemplo en Cozanga y Pansaleo que encontramos esta mención de cómo se paletean para lograr las paredes más finas y con respecto acá al uso de la guactana en la zona sur del Ecuador y la otra pregunta es más sobre el proceso de la cadena operativa si has podido reconocer espacios de consumo y espacios de desecho de esta misma material de la cerámica para la primera pregunta como decía todavía necesitamos investigar ampliar esta herramienta de ver la tecnología a otros espacios para entender mejor entonces no sé eventualmente habría que analizar cerámica Cozanga de esta manera macro y micro que les decía para poder efectivamente confirmar que podría haber sido que el paleteado podría haber sido usado para fabricar esta cerámica o de pronto otro tipo de técnica también es posible habría que hacer un análisis digamos para poder comprobarlo entonces esto quedaría pendiente porque de hecho la aparición digamos del golpeado es un misterio no sabemos bueno sabemos que el golpeado aparece con Tacalchapa 1 pero de algún lado vino no sabemos bien entonces posiblemente viendo más cerámica de otros lados del país podamos entender que de pronto ya se usaba esta técnica en otro lado y que no sé hubo una migración o alguna cosa así porque bueno de acuerdo a los estudios que se han hecho en la zona Cañari o sea entre Narrio y Tacalchapa si hay una diferencia bastante marcada tecnológica y también bueno estilística entonces eso nos habla de que posiblemente si hubo otra gente que estuvo que estuvo ahí pero no no lo sabemos pero bueno Cozanga es un poco más tardío pero igual todavía falta para tenemos que hacer análisis tecnológicos de otras cerámicas del país para poder entender mejor este panorama técnico y de ahí la segunda pregunta cuando hablas de desechos te refieres a primero arqueológicamente o ya te refieres a talleres o algo así sabes que hasta donde yo sepa en el área Cañari no se han encontrado áreas de taller hay unos dos o tres hallazgos de huactanas en contextos arqueológicos pero aparentemente los elementos que las rodean no nos permiten ir más allá un poco en este asunto de los talleres entonces lamentablemente no tenemos mucha información digamos comparativa sobre este tema y en realidad cuando uno se pone a ver un poco la literatura regional inclusive en Perú donde se han investigado bastante realmente los talleres que tienen de cerámica son bastante pocos es como que es una suerte realmente poder encontrar un taller arqueológico para poder entender mejor cómo se fabricaban las piezas otro elemento también que hay que tomar en cuenta en esto es que muchas veces estas producciones eran producciones domésticas es decir que las propias casas cada quien hacía sus vasijas al igual que otras cosas entonces puede ser que también cuando excavamos arqueológicamente se nos pasa un poco algún detalle porque las herramientas son muy simples realmente se utilizan muchas piedritas diestos rotos de cerámica para poder alisar o pedazos de materiales orgánicos como cuero por ejemplo entonces realmente puede ser que pase desapercibido un área desapercibida pero un área de taller en medio de los desechos de otras cosas de preparación de alimentos de otras actividades de talla de lítica por ejemplo yo que sé entonces puede ser eso también porque si tuviéramos talleres digamos grandes en donde varios alfareros trabajan y solo hacen eso como tienen en el caso de Perú pero ya para contextos chimú Inca Lambayeque que son digamos organizaciones estatales prácticamente un poco más amplias ahí si es más fácil en cambio acá pero obviamente con muchas comillas porque no sabemos parecía que era una producción más doméstica más localizada entonces eso nos dificulta un poco acá en este sitio hieros 4 que les comentaba teníamos esa idea que quizás ahí podía ser algo como un taller por esos elementos que les contaba estos pisos quemados estos pigmentos que hemos encontrado hemos encontrado fragmentos de huactana pero no en excavación sino en superficie entonces podría ser digamos arqueológico pero también podría ser de épocas modernas no sabemos eso podría ser una pista pero todavía no tenemos suficientes elementos para poder digamos afirmarlo de manera más contundente después ahora pensando bien en las orquídeas este sitio que excavaron en Eric Dirdal y Carlos Montalvo ahí de pronto me parece que justo me estaban preguntando ellos si no se podría hacer un trabajo etnográfico de un taller alfarero actual para poder inferir si más o menos las cosas que encontramos pueden proyectarse a elementos que se encuentran arqueológicamente de pronto ellos puedan tener huellas de taller pero como digo es bastante difícil de momento identificar buenos días primero felicitarte por tu trabajo y de tu compañera y mi duda va en relación a esto de la cadena operativa si existe a largo plazo hacer un estudio de las pastas de las composiciones la fuente de la arcilla si es que digamos la encontrada arqueológicamente puede ser similar a la que se utiliza actualmente y las composiciones de desgrasantes y ese tipo de materiales gracias sí entonces efectivamente lo que hicimos fuimos a tomar muestras de las minas o canteras actuales en donde los alfareros y alfareras van a recuperar su material se va a hacer el análisis químico composicional de estas fuentes y nosotros al mismo tiempo estamos haciendo análisis de obviamente los fragmentos arqueológicos que encontramos para comparar unos con otros y poder decir si efectivamente el material es local o si viene de otra parte obviamente como bien lo indicas esto siempre es un poco o sea no es exacto porque hay mezclas mezclan varias arcillas mezclan con desgrasantes entonces eso puede complicar un poco las cosas pero a pesar de eso sí se pueden ver tendencias entonces cuando ya ves tendencias en las composiciones químicas ya te puede decir indicar bueno posiblemente el material no es exactamente el mismo que el de la cantera actual pero la composición indica un lugar aledaño entonces eso ya nos orienta hacia la pista de una producción local o sea el material podría venir localmente en cambio si tienes una composición así diametralmente opuesta a lo que te indican las cartas geolitológicas de cada lugar porque también se trabaja con las cartas geolitológicas eso ya te indica que definitivamente la arcilla no venía de ahí sino que era traída de otras partes pero efectivamente esto de la petrografía no es algo exacto son tendencias las que vas a ver y posiblemente también puede darse que haya cambios en los desgrasantes posiblemente veamos que los desgrasantes que se ven arqueológicamente no son exactamente iguales a los que usaban en la época precolombina eso también puede darse bueno estimados agradecemos su asistencia y pues queremos felicitar nos unimos de estas felicitaciones hacia Tamara hacia Catherine sobre la labor que están realizando en San Miguel de Porotos sobre todo por este vínculo que se está habiendo con la comunidad ya que como mencionaba uno de nuestros compañeros los arqueólogos a veces nos olvidamos de ese detalle por lo tanto deseamos también éxitos tanto en esta conformación del centro de interpretación si se lo puede llevar a cabo y también éxitos en la campaña de campo y de laboratorio que tendrán en los próximos años eso es todo por hoy y recuerden que siempre estamos abiertas las puertas tanto de la circasciana como de la reserva para que los colegas puedan difundir sus trabajos un buen día con todos aplausos